Perfecto Bueno hermano, solamente a comunicarte Que yo, ya he llegado ¡Alcante! Cuidado de frente, cuidado de frente ¿La puedo mover? ¡No! Sí, arriba Uno menos Encredo de frente Uno menos ¿C guests vor origenca chido? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajatajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj H cara $$&&&&&&&&&&&&&&&& ¡S veut no a peper! Yo no voy Radeki, Rappo Rappado Un tiro Muerto 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 Unos cuantos Oye Vámonos, vámonos Ratilla, ratilla Vamos a empezar a matar gente que me apetece Hoy estoy on fire Es que se enchufa a torres de aquí, chaval Mira No se escucha Tú te pides por detrás, ¿verdad? Por ahí, por ahí también Quiero que no disparas, no disparas No disparas, no disparas ¡Nos un es el patadero! ¡Nos un es el patadero! ¡Nos un es el patadero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Uy ¡No! ¡No! No! ¡Nos! Cuidado que lo tenemos para aquí por las pavelas, eh? Colega, no me traves esa bola, por favor ¡Gracias! Muerto ¡Cabrones! Ahora vuelvo a mordir, te me preocupes ¡Cabrones! 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 ¡� revive! ¡Cabrones! 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 Vale, 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 vale Uno muerto Lado derecho, que alguno vaya Lado derecho, que no hay nadie El lado derecho no hay nadie Y si os toca de enemigo Os mata para siempre Vale, cabrón Ah, a volverse que corres, ¿no? ¿verdad? La gente ha lanzado aquí en la cabeza Vale, está muerto Raúl Vale, vale, está abajo Está abajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Muerto Vamos a dos Sí Pero te has jurado Te has jurado Te has jurado Y aquí lo decidido y hoy Marra, tiene un micro, ¿no? ¡Dárame, da unos mis, son nuestros! Estoy yo, estoy yo El rubio es coger al Nya lo x ¡Suscríbete!